Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchísimas cosas de las que comentar, por lo tanto no nos vamos a atretener más porque tenemos de verdad muchos temas de los que hablar previos a este gran premio de Gran Bretaña que vamos a dar comienzo para vivir mañana. En el día de hoy ya están en el día de media, ya vamos a ver muchas reacciones también que vamos a tener previas a este gran premio en Gran Bretaña. También vamos a poder ver ciertas novedades que van a introducir los equipos para este fin de semana, por lo tanto habrá que estar muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo durante el día. También os recomiendo que me sigáis en Twitter porque ahí también os iré actualizando al momento. Y vamos a dar comienzo con este vídeo primero con las impresiones que tiene Fernando Alonso al respecto previas a este gran premio de Gran Bretaña. Ya sabemos que da comienzo a este gran premio de Gran Bretaña que además es la casa del equipo Aston Martin y es el gran premio de casa de hasta seis equipos. Podríamos llegar a decir porque es que hay seis equipos asentados en Gran Bretaña. Tres son ingleses, tres son del Reino Unido, luego otros tres están asentados allí aunque realmente no son del país de Gran Bretaña. Que esos son el Red Bull, Mercedes y también el equipo Alpine. Esos tres equipos están asentados en Gran Bretaña pese a que no sean equipos británicos. Luego sí que hay otros tres equipos británicos que son McLaren, Williams y el equipo Aston Martin. Los tres están de estreno, los tres van a llevar modificaciones en su diseño así que en este vídeo también lo vamos a tratar al respecto sobre eso. Y además pues es muy importante este gran premio de casa para el equipo Aston Martin debido a obviamente es que además Aston Martin está asentado en Silverstone. Es decir, que es el gran premio de casa por antonomasia del equipo Aston Martin. Por lo tanto Aston Martin llega con muchas ganas a este gran premio. Quieren hacerlo bien, quieren poder rendir, quieren rendir mejor que Austria. Y ese mismo es el objetivo que pone Fernando Alonso para este fin de semana. Sobre todo darle una alegría a los aficionados que sean a fans de Aston Martin que estén en el circuito de Silverstone. Y luego además Fernando Alonso también ha hablado al respecto sobre correr en Silverstone en un trazado que es histórico. Es el primer circuito donde corrió la Fórmula 1, la primera carrera se disputó aquí. Ha ido evolucionando mucho a lo largo de la historia y es un circuito que a Fernando Alonso le encanta. Eso es lo que ha estado diciendo. Todo esto es en la previa de Aston Martin a este fin de semana. Textualmente os lo vamos a leer las declaraciones que ha dado el piloto de Aston Martin. Y lo que ha dicho es acabamos de llegar de Austria donde hemos sumado unos buenos puntos como equipo en un fin de semana complicado. Con condiciones meteorológicas adversas y el formato del sprint. Ahora nos centramos en la carrera de casa en Silverstone. Y siempre es fantástico correr en este circuito histórico. He estado en el nuevo campus tecnológico esta semana y cada vez que estoy ahí es muy impresionante y un lugar emocionante para trabajar. Aquí ya además hablamos de esa nueva fábrica que está realizando Aston Martin ahora mismo. En estas alturas ya del año solo queda el nuevo túnel de viento. Un túnel de viento revolucionario. Va a ser el mejor túnel de viento que va a haber en toda la parrilla. Que esto es además obviamente. Por ser el último que se hace. Por lo tanto es el mejor túnel de viento que va a haber. Hay ya otros túneles de viento de otros equipos en trabajo. Pero por ahora el de Aston Martin a partir del año que viene que es cuando llega va a ser el mejor de la parrilla. Y ya otros dos campus estaban haciendo tres. Pues los otros dos ya están finalizados. Ya lo sabemos que Aston Martin se está mudando. Y por eso se están mudando. Bueno que están enfrente ¿no? Pero claro que hay que cambiar todas las cosas. Y Fernando Alonso ya está de presente y ha dicho que es algo bastante emocionante. Y sigue diciendo y dice estoy impaciente por ver lo que podemos hacer este fin de semana al otro lado de la carrera. Delante de los aficionados británicos. Es complicado predecir cómo rendirá Aston Martin este fin de semana. Porque no es complicado predecir cómo rendirá Aston Martin. Es complicado predecir cómo va a ser este fin de semana. Debido al factor de los neumáticos. Os lo estuvimos comentando en el día de ayer que el factor de los cambios en los neumáticos. Puede ser que cambie bastante el rumbo de la parrilla. Es decir no es un circuito al que Aston Martin se debería adaptar mal. Es decir se deberían de haber adaptado peor a Austria. En Austria no se adaptaron bien. No es el circuito al que mejor se deberían de adaptar a priori Aston Martin. Pero bueno luego ha habido circuitos donde no se deberían de haber adaptado perfectamente. Aún así han sido el segundo equipo. Por ejemplo pongo el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí no era un circuito al cual se deberían de haber adaptado de la mejor forma. Y aún así consiguieron estar en esa segunda posición. Por lo tanto veremos cómo consiguen rendir este gran premio de Gran Bretaña. Pero es crucial. Va a ser muy importante poder conseguir rendir bien. Y sobre todo poder conseguir acostumbrarte a esos neumáticos. Eso va a ser crucial a partir de este fin de semana por supuesto. Porque además va a cambiar no solo este fin de semana. No solo en Silverstone sino en el devenir de la temporada. Antes de comentaros todas las cosas que trae de estreno Aston Martin. Porque son muchas. Extraemos diseños especiales. Trae Fernando Alonso diseño especial en su casco. Lo vamos a poner aquí en pantalla. También tenemos que hablar al respecto sobre las palabras de Lance Stroll. Porque también son importantes. Y también me parece bastante interesante las palabras que ha dicho el piloto canadiense. Que sobre todo se ha centrado en conseguir sumar puntos. Que ya consiguieron sumar bastantes puntos en sentido general. En el gran premio de sprint por ejemplo e incluso en la sprint fueron el equipo después de Red Bull que más puntos sumaron. Luego ya en la carrera sí que sumaron menos puntos que Ferrari por ejemplo. Pero sumaron más puntos que lo que sumó también el equipo Mercedes. Que están compitiendo contra ellos en el título. Consiguieron acercarse, ponerse a tan solo tres puntos en el mundial de constructores. Y de eso mismo es lo que habla el piloto canadiense. Stroll se centra en decir que este fin de semana el objetivo aparte de hacerlo bien en la casa de Aston Martin. Es sobre todo y además de hacerlo bien en un circuito que es histórico. Es sobre todo conseguir rendir bien también. Y conseguir sumar más puntos de lo que lo hagan sus rivales. Tanto Ferrari como Mercedes. Y de esa forma recuperar el segundo puesto en el mundial de constructores. Que perdieron a partir del gran premio de España. Después de ganar el premio de España no han estado segundo. Habían estado segundos en el mundial desde entonces. A partir de España perdieron esa posición debido al buen fin de semana que tuvo Mercedes. Sumando una gran cantidad de puntos. Muchos más de lo que hizo Aston Martin. Y desde entonces les han ido recortando poco a poco. Hasta ahora mismo estar de nuevo en tres puntos. Y ese es el objetivo que pone Lance Stroll. Lo que dice es. Tenemos mucha suerte de que Silverstone sea la carrera del equipo. Es un circuito clásico. Increíble en el que todos disfrutamos pilotando y compitiendo. Una cosa que está muy bien en Silverstone. Es que es uno de los mejores circuitos. También para pilotar. Es uno de los circuitos mejor adaptados a los Formula 1 actualmente. Que nos suele dar buenas carreras. Es un circuito que tiene el DRS perfecto. Perfectamente bien adaptado. Sin que sea muy sencillo el adelantamiento. Pero que sin que sea imposible. Que más o menos te consigue situar. Aunque si realmente tienes más o menos ese mismo ritmo. Puedes llegar al final de la recta emparejados. Y de esa forma ver una batalla rueda a rueda. Así que en ese sentido es un circuito que vamos a disfrutar bastante. El año pasado fue posiblemente la mejor o si no una de las mejores carreras. Veremos si este año vuelve a ser lo mismo. Pero sigue diciendo. Es un circuito clásico increíble en el que todos disfrutamos pilotando y compitiendo. Las secuencias de Magos, Beckett y Chappell es una de las mejores del calendario. Y pilotarla con el coche de este año será algo especial. Magos, Beckett y Chappell. Que ya sabemos que son esas curvas míticas de Silverstone. Esas curvas míticas rápidas que tenemos de izquierda a derecha. Y luego ya salen hacia otra recta de DRS. Y para finalizar dice ya lo importante. Este fin de semana tenemos que centrarnos en mantener el impulso de Austria. Para recuperar la segunda posición en el Mundial de Constructores. Que el impulso de Austria al final también dice que bueno. El resultado no fue el mejor. No fue el esperado. No consiguieron un podio. Fueron superados por Ferrari. Pero a Mercedes le superaron. Y a Mercedes consiguieron recortarle puntos hasta estar terceros en el Mundial de Constructores. Hasta estar a tres puntos en el Mundial de Constructores. Como ya hemos explicado. Y ya finaliza diciéndose que el equipo seguirá esforzándose al máximo. Y el público de casa siempre es una gran motivación. Así que eso es lo que ha dicho Lance Stroll. Y ya vamos a tratar acerca de las novedades que va a tener Aston Martin en cuanto a diseño. Que ya sabemos que va a tener novedades en cuanto a mejoras. Os las contamos en el vídeo del día de ayer. En el primero de los vídeos que tuvimos ayer. Y vamos a contaros acerca de las innovaciones. De las novedades que van a tener este fin de semana. Tanto Fernando Alonso como Aston Martin. Y digo Fernando Alonso porque estrena Casco. Y Aston Martin estrena Patrocinador. Ahora lo vamos a ver. Pero este es el nuevo casco que va a llevar Fernando Alonso. Además es un casco bastante bonito. Si yo soy sincero. A mí me gusta bastante. Realmente me gusta. Me gusta más el que tiene normalmente Fernando Alonso. Pero es un casco que realmente me gusta bastante. Este es en miniatura. No lo he encontrado en venta. Sé que el casco de Fernando Alonso normal habitual. Sí que está para vender. Sí que está para comprar. Este no lo he encontrado. Pero me imagino que además si ya están haciéndose la foto con este casco en miniatura. Creo pensar que sí que lo sacarán para la venta. Antes o después. Pero es un casco bonito. Es un casco clásico. Es un casco más verde. En ese sentido sabemos que Fernando Alonso pasó a tener un casco bastante más verde. Al pasar a ser parte del equipo Aston Martin. Pero este es aún más verde. Es un casco clásico con este número aquí que tenemos de esta forma. Como los cascos, por ejemplo, uno reciente que hicieron también, que era un casco clásico. Eran los dos McLaren en la temporada 2021 en Mónaco. Así que en ese sentido también es bastante similar a lo que tuvimos. Ese es el nuevo casco con el que podremos ver a Fernando Alonso. Y luego tenemos que hablar acerca del nuevo patrocinador que va a tener el equipo Aston Martin. Este es el nuevo patrocinador y este es el nuevo diseño que vamos a ver este fin de semana. Sobre todo, ¿qué patrocinador es? Pues este exactamente de aquí. Esta V. ¿Cuál es esa V? ¿Qué marca es? Es Balboiling Global. ¿Qué es Balboiling Global? Bueno, pues es un líder mundial, según lo comunican ellos. Es un líder mundial en soluciones automotrices e industriales establecidos desde 1866. Y desde ese momento introdujeron el primer aceite de motor y ya a partir de ahí fueron creciendo. Lo podemos ver en este aspecto. Lo podemos ver en esta parte de la cubierta motor. Les vemos aquí otra vez Balboing. Les vemos por aquí. Es decir, están bastante instaurados como estamos viendo. Les vemos por aquí. Les vemos por aquí. Les vemos en muchos sitios también. Este patrocinador, este diseño, tal y como lo estáis viendo, sobre todo esta parte de aquí y estas partes de los alerones, esto va a ser única, exclusivamente, este fin de semana en el Gran Bretaña. Es decir, no es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todos los fines de semana a partir de ahora. Lo vamos a ver este fin de semana. Luego simplemente se quedarán los logos. Quizá incluso han dicho que pueden llegar a reducir porque sí que es verdad que son bastantes. Si ya han puesto este diseño especial, puede llegar a ser que haya algún logo de más que pueda llegar a ser eliminado. No solo por parte del monoplaza, también en los monos lo van a tener. Y aquí podemos ver a Fernando Alonso con esta V que le estamos viendo aquí, que es lo que lleva también Fernando Alonso en ese mono. Es lo que llevará también Lance Stroll en esta V de aquí, que también hace uno. Esa V se va a mantener ya toda la temporada. El caso es el diseño especial, ¿no? Que a mí la verdad, sinceramente, y bueno, hemos traído un diseño algo especial para este fin de semana por parte de Aston Martin, pero a mí, sinceramente, me hubiera gustado bastante ver un diseño especial de Aston Martin porque lo trae McLaren, lo trae Williams, que son dos de los equipos británicos, y no lo trae Aston Martin. Trae este diseño, pero realmente no cambia nada. Entonces me hubiera gustado ver alguna especie de diseño especial para este fin de semana siendo su gran premio de casa. Pero bueno, esas son las novedades que vamos a tener por parte del equipo Aston Martin. Vamos a pasar al siguiente tema, y este es un tema que salió en el día de ayer. Salió escasas horas, escasos minutos antes de que subiéramos el vídeo. No lo pudimos incluir en el vídeo final que tuvimos en el día, así que lo incluimos en este momento. Pero tampoco le dimos tanta importancia, es decir, estuvimos planteándonos hacer un vídeo por esa tarde, exclusivo solo para esto, pero no le dimos tanta importancia porque realmente todas las novedades ya las hayamos ido contando aquí poco a poco cuando se iban sabiendo. ¿De qué os estoy hablando? Os estoy hablando de esto. El calendario de la Fórmula 1 para 2024. Ha salido ese nuevo calendario, ya tenemos calendario oficial para la próxima temporada, y hay cosas bastante interesantes, pero realmente solo hay una cosa como mucho, y ahora lo comentamos, que es que no lo habíamos llegado a decir porque no se sabía qué se iba a hacer, y es un cambio que a mí realmente sí que me parece que es lo que tendrían que hacer. Para empezar, sobre todo lo que destaca, bueno, aquí os dejo este calendario, ¿no? Si le queréis hacer captura, por si queréis apuntaros las fechas, por si acaso tenemos aquí el Gran Premio de España, lo estáis viendo en este punto, que es el día 21 a 23 de junio. Interesante porque es más tarde de lo habitual, o sea, que todo eso lo vamos a hablar. También tenemos, por ejemplo, el Gran Premio de México, que lo estamos viendo aquí, entre el 25 y el 27 de octubre. Eso más o menos son las mismas fechas. Así que, bueno, todo lo que se sabe, para empezar, ya lo habíamos contado aquí, se descarta que al final Arabia Saudí sea la primera carrera del año. Lo iba a ser, pero claro, sí que es verdad que el motivo por el que iba a ser Arabia Saudí la primera carrera del año era por el tema del Ramadán. Pero es que en Bahrein también ocurre el mismo tema. Entonces, al final, ¿qué más da que sea Arabia Saudí? ¿Qué más da que sea Bahrein? Y teniendo en cuenta que viajamos a Bahrein, viajamos a los test de pretemporada en Bahrein, tiene más sentido la primera carrera en Bahrein, ¿no? Por lo tanto, se confirma, esto es algo que ya hemos dicho, primera ronda en Bahrein, segunda ronda en Arabia Saudí. E interesante, a lo mejor por las fechas no lo estáis viendo, 29 de febrero al 2 de marzo es Bahrein, 7 de marzo a 9 de marzo, Arabia Saudí. Semanas que continúan, no es como este año que tuvimos una semana entre medias. Y lo interesante es que se corre en sábado para dejar el domingo libre para, como digo, el Ramadán. Eso ya lo habíamos contado aquí, que era lo que iba a pasar y efectivamente ha sido Australia siguiente y otro de los cambios que habíamos contado aquí, Japón. Lo habíamos contado aquí, no como información que es que estaba confirmado, porque es que lo confirmaron desde Japón. Es decir, no destaca bastante, ya lo habíamos ido informando que la intención de la Fórmula 1 era hacer eso, pero es que nos lo confirmaron desde Japón, que tenían esas fechas. Del 5 al 7 de abril, luego tenemos también Australia antes y luego tenemos China. Confirmación de que China regresa al calendario, a priori, salvo que algo cambie, en teoría va a regresar, en teoría sí que lo vamos a tener. Así que bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre en China. Está habiendo bastante revuelo porque hay una semana, se corre en Australia, semana de descanso Japón, semana de descanso China. Hay bastante revuelo porque dicen, claro, han juntado Japón ahí para que todas las carreras sean estas carreras asiáticas, o Oceanía también por parte de Australia, pero hay una semana de descanso, entonces igualmente regresas. ¿Tiene sentido lo que dice mucha gente? Sí, sí que también es verdad que es que la distancia que hay entre Australia y Japón es enorme, que hay mucha gente que a lo mejor no se da cuenta, pero es que es enorme. Es como, para que os hagas una idea, a lo mejor es como viajar de México a España, que es impensable que se haga, ¿no? Pues es lo mismo que pasaría aquí. Se podría haber hecho perfectamente, te haces la matada, pero también hubiera sido casi un mes, a lo mejor este triplete que mucha gente hablaba, ¿no? De hacer este triplete de estas tres, Australia, Japón y China, hubiera sido una matada para muchos ingenieros muy posiblemente. Tres semanas, además, fuera, tan lejos de sus familias. Es que luego esto hay que pensarlo mucho también de familias, de ingenieros, que son los primeros que sufren estas cosas. Pero bueno, que también es verdad que sí que tiene sentido el hecho de tener que ir, volver, ir, volver, ir y volver. No tiene... A alguno a lo mejor tampoco le llega a gustar. Luego nos incluye en Miami aquí. Buen cambio de Miami, que no es después de Azerbaiyán, porque ya vemos a Azerbaiyán donde está, ahora hablaremos al respecto. Pero bueno, pasa a ser Miami la siguiente carrera después del parón asiático. Buen sentido para luego regresar a Europa. A partir de aquí empieza gira europea, pese a que tengamos luego por aquí metido también Canadá. Canadá siempre está en estas fechas, Canadá no ha querido ceder, se hablaba de poner Canadá en este punto, que hubiera sido después de Miami, y posiblemente entonces hubiera sido Miami, Canadá, Mónaco y Emilia Romagna, se hubieran cambiado Emilia Romagna aquí, pero Canadá no quiso ceder, quería más o menos esas mismas fechas como antes en este año, por lo tanto se mantiene igual. Canadá en este punto, hay que hacer estas dos carreras, viajar de continente, aunque igualmente hay esa semana de antes y semana después, así que dentro de lo malo hay ese espacio. Tenemos España muy tarde, se corre en junio en España, en Barcelona, mucho calor. Este año de por sí no ha habido demasiado calor, debido a que había unas temperaturas bastante bajas por esas fechas, pero ya a estas alturas volvió a hacer bastante calor, y es posible que el año que viene haya un calor extremo, así que será muy importante en este aspecto cuidar las temperaturas. Luego tenemos Austria, Reino Unido, más o menos similar a lo de este año, Hungría, Bélgica, exactamente igual, con Bélgica siendo justo antes del parón de verano, igual que ha pasado este año, normalmente era Bélgica la siguiente después del parón veraniego, ahora lo va a ser antes. Países Bajos, Italia, Azerbaiyán es la que finaliza la gira europea, muy interesante, porque este año ha sido la primera. En este caso Azerbaiyán se ha movido, sobre todo además también se ha movido, porque entre Italia y Azerbaiyán, que bueno que de por sí hay dos carreras, pero Azerbaiyán dentro del malo no está lejos de Europa, y recordemos que al final la gran mayoría de medios son europeos que tratan la Fórmula 1, sinceramente. Entonces Azerbaiyán sigue estando en Europa, y es como un puente casi hacia Singapur, es decir, no está cerca de Singapur, pero está más lejos si viajas desde España que si viajas desde Azerbaiyán, y son semanas seguidas, por lo tanto en ese sentido es una manera de además haber puesto, vale, ¿dónde ponemos Azerbaiyán? Pues lo ponemos la última para que sea justo antes también de Singapur. Interesante esto que viene aquí, porque después de Singapur tenemos un parón de tres semanas. Con lo ajustado que está el calendario, no tiene ningún tipo de sentido esto. Este año tuvimos un parón de tres semanas, pero porque China se cayó, entonces ahí tuvimos tres semanas. Ahora tenemos este parón de tres semanas, porque sí, que además es lo mismo que el parón veraniego, el parón veraniego se obliga a hacer tres semanas, sí que ahí es diferente porque no se puede trabajar en los monoplazas. Aquí de repente, desde el 22 de septiembre hasta el 18 de octubre, vamos a tener, es casi un mes, literalmente son tres semanas, los tres fines de semana completos, los que vamos a ir sin Fórmula 1, viviremos el año que viene. Así que bueno, eso es lo que tenemos por aquí, y ya empieza Gira Europea, con el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, con el Gran Premio de México, semanas seguidas también, luego el Gran Premio de Brasil, semanas seguidas, triplete, que Estados Unidos y México tiene sentido, es un camino largo, pero tiene sentido, México-Brasil no tiene sentido, o sea, es que es una distancia enorme, es que es como haber puesto Japón y China juntos, a lo mejor, más o menos, no sé exactamente si es la misma distancia la que hay entre Japón y China, que la que hay entre México y Brasil, pero que es un cambio bastante grande. Luego tenemos semanas, dos semanas de descanso, y tenemos las, y esto sí que no tiene mucho sentido, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, como tripletes seguidos. Repito, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Tiene mucho sentido que se ha movido Qatar, Qatar este año está aquí, Qatar este año está justo antes de esta gira americana, está justo antes de aquí, así porque sí, viajas hasta Qatar, y luego te vas a Estados Unidos, y luego vuelves a Abu Dhabi. Ha habido muchas críticas durante esta temporada por eso, es un sentido muy lógico poner a Abu Dhabi y Qatar seguidos, porque es que están al lado, o sea, literalmente, cuánto cabra, kilómetros, pero que quiero decir, que no es, no está ni, está más cerca Qatar y Abu Dhabi que Las Vegas de Estados Unidos si los pusieras juntas, para que os hagáis una idea. Tenía mucho sentido eso, no tenía nada de sentido tener Qatar antes aquí. Sí que la verdad, que bueno, el hecho de que Las Vegas se mueva, querían poner Las Vegas siendo la penúltima, porque había muchas posibilidades de esa forma, de que a lo mejor el campeonato acabase allí, que no va a acabar allí el campeonato este año, veremos el año que viene si acaban Las Vegas o no, pero bueno, ese es uno de los motivos por lo que estaba una de las últimas, pero bueno, luego al final, el dinero de Abu Dhabi lo mantiene como esa última carrera del año, por lo tanto, por esa razón, se mantiene ahí. Así que estos son los cambios que tenemos para el calendario esta próxima temporada, muchos de ellos ya os habíamos estado hablando al respecto sobre ellos, por lo tanto, tampoco le dimos tanta importancia, y ese es el calendario que tendremos para la próxima temporada de Fórmula 1, con todos los cambios y todas las cosas más interesantes que hemos podido ver en estos cambios, al respecto sobre el calendario. Vamos a pasar de tema, y vamos a hablar ahora sobre unas declaraciones por parte de Carlos Sainz, unas declaraciones por parte de Ferrari bastante interesantes, vamos a meter el turbo porque ya es un vídeo bastante largo, y tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras que he hablado, al respecto sobre Red Bull, sobre todo él las enfoca al llevar hacia la victoria, pero lo que cree Carlos Sainz es que Red Bull, por así decirlo, ha destrozado, lo que dice textualmente es que ha matado a la competencia. La razón, comenta que es que es imposible pensar en conseguir una victoria, y es inviable pensar que, a lo mejor, por simplemente conseguir acercarte y por una serie de mejoras, consigas ya estar en la pelea con Red Bull. Comenta que eso es imposible, que no vamos a ver a ningún equipo pelear este año frente a Red Bull, que han conseguido, como digo, matar a esa competencia, y que este año la victoria sigue dependiendo enteramente de que falle Red Bull. Eso de que falle Red Bull ya lo hemos hablado, y comenta lo que cree Carlos Sainz, es que va a ser bastante difícil ganar, es decir, yo creo que ya lo lleva hacia el hecho de que a lo mejor Red Bull gana todas las carreras, que eso ya es una, es algo que hemos visto de hablar de ciertas personas dentro de la Fórmula 1, yo ya os he dicho que no creo, porque es muy posible que algún día fallen, es muy posible, no, es que son personas, son humanos, y algún día fallan, como es lógico. Entonces, va a haber algún día que una parada les salga mal, va a haber un día que les venga un mal un safety car y les fastidie la carrera, va a haber un día que tengan problemas de motor, va a haber un día que va a coincidir en que a lo mejor los dos pilotos se colisionen y gane otro piloto, pueden pasar mil y una cosas. Entonces, por ese sentido, creo que sí que vamos a ver a otros pilotos ganar, pero Carlos Sainz lo lleva por ese sentido. Una cosa que sí que está claro es que en ese sentido se han destrozado a todo el mundo, porque efectivamente por una serie de mejoras este año no vas a llegar. Este año yo lo he hablado en muchas ocasiones, esos que dicen de que Aston Martin van a competir por el título, que no van a competir Aston Martin por el título, que es imposible competir por el título, además ya llegados al punto en el que estamos, y hay gente que sigue insistiendo en decir que sí que van a competir por el título, es imposible, van a mejorar los equipos, y quizá a final de año llegan los equipos al nivel de Red Bull. Si llegan los equipos al nivel de Red Bull, es por un motivo clave, y es porque Red Bull ya habrá olvidado de desarrollar el coche de 2023, se habrá olvidado de ese coche para estar desarrollando el de 2024, porque eso va a llegar a un punto, si no ha llegado ya en el que se hayan olvidado completamente de esta temporada, centrarse en el próximo año y de esa forma conseguir esa ventaja, para el próximo año además también. Entonces a lo mejor a final de temporada vemos una parrilla que a lo mejor las últimas 3, 2, 1 carrera estén más igualados, pero no va a pelear ninguno por el título. Eso está bastante claro, y eso es lo que tenemos que comentar, sobre todo ya luego lo de gana una carrera, pues es lo que hemos dicho, yo creo que van a fallar, y ya será el equipo que mejor esté ese fin de semana, porque va a haber equipos donde, como lo hemos visto, Ferrari en Austria estaba mejor, como vimos en Canadá, Aston Martin estaba mejor, o como vimos en España, Mercedes estaba mejor. Llevamos tres carreras donde en cada circuito ha habido uno de los equipos que ha estado mejor, por lo tanto coincidirá, ganará el equipo que justo ese fin de semana esté en algo mejor. Eso es lo que ha dicho Carlos Sainz, y también tenemos que hablar al respecto sobre unas declaraciones del jefe del equipo Ferrari, tenemos que hablar acerca de Frederic Basseer, porque ha insistido al respecto sobre el hecho de que no hubo órdenes de equipo durante el Gran Premio de Austria. Sobre todo, lo que comenta es que no tendría sentido haber hecho órdenes de equipo en el Gran Premio de Austria, porque ninguno de los dos podría conseguir la victoria, y sigue insistiendo en el hecho de que lo hubieran hecho igual, si hubiera estado Carlos Sainz por delante, y muchos de ese sentido. Una cosa es clave, y puede ser que con Carlos Sainz lo hubieran hecho igual, yo no estoy diciendo que no, pero que no hubo órdenes de equipo, no es así. Es decir, si hubo órdenes de equipo, Carlos Sainz le preguntaron si creía que podía ir más rápido, dijo que sí, y al final le dijeron que no pasara. Y a Lecler le indicaron que no iba a intentar ni siquiera adelantarle a Carlos Sainz que no se preocupase. Es decir, si hubo órdenes de equipo, que tú creas que perjudicaste a uno u otro, que tú creas que si hubiera sido a la inversa hubieras hecho lo mismo, ahí no te lo discuto. Pero órdenes de equipo, seguro que lo hubo. Eso es lo que dice Frederick Passer, sobre todo esas son unas palabras que ha dicho a Fórmula Pasión, un medio italiano, que cuando le han preguntado lo que ha dicho es nada de eso es cierto, no habría ninguna razón para hacer eso, cuando le preguntan al respecto sobre si hicieron órdenes de equipo. Dice, no tienen coche para ganar carreras. Esto, obviamente, genera frustración en el piloto. Y durante el invierno las expectativas, tanto de Carlos como de Charles, eran diferentes. Que no sé por qué lo lleva por este sentido, sobre todo ahí al final, de eso de las expectativas durante el invierno, pero obviamente durante el invierno yo creo que ninguna persona se pensaba este dominio que ha tenido Red Bull. Yo no confiaba del todo en que Ferrari fuese a estar compitiendo y tenéis vídeos durante el invierno que ya os hablaba al respecto sobre que yo creía que podía ser que Ferrari estuviera compitiendo ya de por sí por el título también, pero yo hablaba de que el rival para el equipo Red Bull iba a ser uno que no es otro que Mercedes. Yo hablaba siempre acerca de Mercedes. Al final nadie se esperaba, yo creo, este rendimiento tampoco. Por parte de Red Bull, ya lo hemos visto, que han sido destrozadores al respecto, pero bueno, al respecto sobre las órdenes de equipo, que es lo que tenía que hablar, porque es lo que le han preguntado y luego lo tira ya por el hecho de que no pueden ganar carreras. El hecho de no tener un coche ganador no indica que no hagas órdenes de equipo. Todos los equipos, si es necesario, hacen órdenes de equipo, no solo el coche que está ganando. Y en este caso hicieron órdenes de equipo, ya está. Si no está mal, no está bien mejor, no está peor, no hay nada. Simplemente hicieron órdenes de equipo, eso es algo que ocurrió, es un hecho, porque es que es así y ya está. Que intenten insistir en que no hicieron órdenes de equipo, pues no es entendible. Otra cosa es que tú insistas en el hecho de que hubieras hecho lo mismo si hubiera estado Carlos ahí delante. Puede ser perfectamente, pero el hecho de que no hubo órdenes de equipo tampoco es verdad. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre ahora unas declaraciones que vienen por parte del equipo Mercedes. Tenemos que hablar dos declaraciones por parte del equipo Mercedes y en este momento tenemos que hablar de la explicación de la razón por la que Mercedes Mercedes no pudo rendir durante el Gran Premio de Austria porque ellos venían diciendo que iban a tener mejor rendimiento. Ellos esperaban un mejor rendimiento que no ser realmente el cuarto equipo. Fueron superados incluso por McLaren aparte de ser superados por Ferrari y aparte de ser superados por Aston Martin de Red Bull ya ni hablamos. Y lo que comentan es que lo que no se esperaban era tener tanta baja inestabilidad trasera. Lo que comentan es que esa parte trasera les dio mucho quebradero de la cabeza, posiblemente no supieron configurarlo bien y eso hacía que tanto en la curva 1 como en la curva 3 salidas hacia rectas muy importantes perdieran muchísimo tiempo. Eso es lo que nos ha confirmado Toto Wolf. Ahora leemos sus declaraciones pero lo que comenta es eso. Lo que comenta es que ellos eran conscientes de que la curva 3 quizá también la curva 4 eran unas curvas donde les iba a costar bastante porque son curvas donde además sobre todo además la curva 3 después de venir a la larguísima recta que tenemos de DRS una frenada además en subida y es una frenada bastante complicada es una frenada donde necesitas bastante estabilidad trasera y conseguir traccionar bien y en eso Mercedes hay veces que falla Ferrari va a decir no, Ferrari al contrario Ferrari en ese sentido lo tiene bastante bien entonces en ese sentido sabían que podían fallar bastante para ese fin de semana sabían que eso les iba a costar bastante pero esperaban poder conseguir sacar su ventaja en el tercer sector ¿por qué en el tercer sector? porque son curvas de alta velocidad en ese caso y esperaban que ahí es donde por ejemplo rindieron bastante bien en el Gran Premio de España en ese sector esperaban conseguir rendir mejor conseguir acercarse a sus rivales el punto estuvo en que tanta baja inestabilidad trasera como tuvieron en esa curva 3 en esa curva 4 en esa curva 1 eso les hizo sufrir bastante en los primeros sectores y luego en el tercer sector iban al mismo ritmo que sus rivales que ellos no se esperaban eso ellos esperaban tener mejor ritmo en el tercer sector que Ferrari o que Aston Martin no fue así y eso hizo finalmente que tuvieran ese bajo ritmo y fueran perdiendo posiciones hasta el final como digo ser superados por McLaren por Ferrari por Aston Martin y por Red Bull el quinto equipo de la parrilla lo que dijo Toto Wolff al respecto es pensamos que Austria podría ser mejor para nosotros que eso nos lo venían diciendo ellos esperaban un mejor rendimiento y yo por ejemplo McLaren era inexplicable y ahora vamos además a hablar acerca de McLaren McLaren yo no me lo esperaba pero porque era muy difícil por supuesto vamos no creo que nadie pensase realmente que McLaren podía haber hecho eso se hablaba de mejoras pero realmente han dado un paso adelante más grande del esperado veremos si consiguen rendir en siguientes carreras pero yo hablaba de que yo creía que Aston Martin iba a ser el cuarto equipo fueron el cuarto equipo pero superando a Mercedes siendo inferiores a McLaren en este caso yo me esperaba que Mercedes mínimo fuese ese tercer equipo y tercer equipo porque ya veníamos diciendo que Ferrari en este circuito iba muy bien y se demostró pero realmente Mercedes en ese sentido decepcionaron sigue diciendo está bien perder tiempo allí en las curvas 3 y 4 pero luego tuvimos que compensarlo en las curvas rápidas y en cambio fuimos como nuestros rivales en el último sector así que por esa razón es por la que perdieron tantísimo tiempo que además también ha hablado su piloto también ha hablado Jorras el después de este gran premio de Austria y lo que comenta es que se sorprendieron muchísimo al respecto sobre McLaren sobre Lando Norris el gran ritmo que tuvo veremos Oscar Piastri también este fin de semana porque Piastri va a llevar ahora sí las mejoras Piastri no las llevó en el Red Bull Ring y será interesante también para evaluar si también fue en cierta parte mérito de Lando Norris es decir de conseguir exprimir al máximo el monoplaza que tenían hasta ese nivel o si de por sí es que el McLaren ha mejorado tanto como para estar en ese punto también será interesante ver si en Silverstone que es un circuito diferente a Austria consiguen tener más o menos ese mismo rendimiento pero eso es lo que comenta Jorras el que se esperaban no se esperaban por supuesto ese rendimiento de McLaren de Lando Norris se sorprendieron bastante y esperan eso sí para este fin de semana tener un mejor fin de semana que además ya lo hemos comentado anteriormente en el vídeo de ayer Jorras el que nunca lo ha podido hacer no se ha podido lucir en su gran premio de casa lo más que se ha podido lucir es con un Williams meterse en Q3 que se metió en la temporada 2021 si no recuerdo mal eso es lo máximo que se ha podido lucir porque luego con Mercedes el año pasado la clasificación no fue del todo buena y encima estuve involucrado en el accidente con Wanju-Zu entonces ni siquiera llegó a correr lo que dice Jorras es hay mucho que entender hemos dado un gran paso atrás y Lando y McLaren fueron una grata sorpresa para nosotros claramente lo hicieron muy bien tenemos un coche rápido en ciertas circunstancias y solo tenemos que entender por qué no lo hicimos este fin de semana aquí también y ya incido en lo que yo muchas cosas he estado diciendo durante esta semana el problema de que lo que hemos hablado siempre de que al final cuando Aston Martin no ha rendido bien que la gente se lleva las manos a la cabeza hay que tener en cuenta que no todos los equipos y no todos los monoplazas funcionan en todos los circuitos eso hay que tenerlo en cuenta eso hay que comentarlo eso lo llega a decir también Jorras y ya para finalizar dice es solo conseguir el equilibrio adecuado este tipo de circuitos es muy diferente comparado como Barcelona y nos pone ese ejemplo porque en Barcelona rindieron bien y en Barcelona fueron el segundo mejor equipo aquí han sido el quinto entonces es muy distinto y dependiendo de cómo sea el trazado puedes rendir mejor o puedes rendir peor y finaliza diciendo en los dos últimos fines de semana no hemos sido tan competitivos que en Canadá realmente sí que lo fueron Jorras lo único que no tenía ritmo no tenía tampoco Hamilton ritmo para llegar a Fernando Alonso pero lo hubiera acabado Jorras el de no ser por el incidente que tuvo que al final se golpeó contra el muro luego además rompió la llanta luego tuvo problemas de freno todo eso que ya sabemos y tuvo que acabar abandonando si no hubiera sido muy posiblemente cuarto ya para finalizar este vídeo último tema y muy breve tenemos que hablar al respecto sobre el nuevo diseño que tenemos por parte de Williams ya os habíamos informado que Williams iba a llevar un nuevo diseño y este es el diseño por parte del equipo de Grove este es el diseño por uno de los equipos británicos con esta bandera de aquí esta bandera de Gran Bretaña es la que nos trae el equipo Williams realmente no hay tanto cambio realmente me gusta bastante de los diseños especiales pues yo os he dicho que al final Aston Martin me hubiera gustado más verlo con más diseño especial porque simplemente es un pequeño cambio debido al nuevo patrocinador pero este es el diseño que lleva Williams que nos lo estaban anunciando que iban a llevar uno este fin de semana especial y sobre todo ya no es solo por ser el gran premio de Gran Bretaña por llevar esa bandera sobre todo es por esto bueno me he equivocado perdonad quería hacer zoom sobre todo es por esto de aquí esto de los 800 ¿qué es eso? bueno ya lo hemos explicado en el canal por si acaso os lo explico el equipo Williams cumple 800 grandes premios realmente no los cumple este fin de semana los iba a cumplir justo en Gran Bretaña en su gran premio de casa de no ser por la cancelación de Emilia Romagna por la cancelación de Emilia Romagna se retrasa esos 800 grandes premios esa cifra se retrasa el próximo gran premio el gran premio de Hungría pero aún así el diseño ya estaba hecho el diseño ya estaba especificado que iba a ser para Gran Bretaña es un diseño con la bandera de Gran Bretaña es decir donde no tienes que correr por supuesto es en Gran Bretaña es en Silverstone se habla de que no se sabe exactamente si van a llevar este mismo diseño a el gran premio de Hungría por celebrar esos 800 grandes premios sí que se ha hablado de que van a llevar por supuesto el logo conmemorativo de los 800 pero no se sabe si exactamente va a ser este diseño especial también estas dos carreras o si va a ser exclusivo para Gran Bretaña así que eso ya lo descubriremos más adelante y esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final dejadme los comentarios de vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo vídeo dar un like suscribiros si os ha gustado y nos vemos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo